¡Soy a la bonita, mi querido amigo Amo de Casa! Ya estamos de regreso en la mejor, peor media hora de la radio a nombre de todo el equipo que hacemos posible pero antes déjeme presentarlos, ahí está Ricardo Ribón ahí está Osvaldo Cazares, ahí está Gabriel Omimi y un servidor que Ricky Moreno le damos la más cordial bienvenida a la mejor producción de Radio Fórmula según nuestras mamás Y nadie más Y nadie más Y Radio Fórmula porque todos están de vacaciones ahorita Sí, tal vez ahorita sí somos la mejor producción porque todos ya andan de vacaciones En vivo mínimo sí No sé, Ciro tiene unos becarios muy buenos Ricky que sí trae dicción y todo Sí, 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 ay perdón y todo el equipo que hace posible este maravilloso programa Muchas gracias a la producción por corregirnos porque nos faltó presentarnos Oiga, sí, ya estamos diciendo No le voy a mentir, hoy se batalló el doble para las noticias Hoy sí se batalló el doble O sea Y apenas es martes Ayer andamos hablando del mercado de abastos, hazme el favor Ayer andamos Y hoy, pues hoy vamos a empezar con la línea porque fíjese, justamente ayer, señora bonita que estábamos hablando No, 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 no Eduardo Verástegui se enfermó, güey Vámonos con eso Deja de ocultarlo, Ricky Deja de ocultar la información ¿No querías hablar de él? A ver, está bien, está bien Está bien o mal Festejar o no festejar que alguien no vacunado se enferme de COVID y que aparte, mi GAP Permíteme decirlo Hacía campaña anti vacunas ¿Está bien que lo festejemos? Que le haya dado COVID para que aprenda o no No, Ricky, pones la otra nalga, güey O sea, no hay que ser guerrillero de la vacuna Yo digo que no está bien, güey O te voy a decir por qué, mi querido Osvaldo Y tú me sabrás dar la razón como me has dado otras cosas también Ok, adelante, adelante, caballero No está chido enfermarte de eso, güey No está chido No, pues no Te la pasas bien gacho Osvaldo, ¿qué es el hombre de acero de Yucatán? Le sufrió, le babeó, le moqueó Ahora, ahora, imagínate Ahora, ahora, imagínate O sea, tampoco está chido quemarse con agua caliente Pero tampoco metes la mano en la olla Exacto Yo solo, yo solo digo, güey Que no hay que ser escarnio del caballero O sea, ok, no se quiere vacunar Pues está chido No, no, no solamente no se quiere vacunar Te está poniendo en riesgo Y está haciendo una campaña Para que no te vacunes No es lo mismo, Olga No es lo mismo Además, está Este vato no es ignorante Este, este vato está sacando raja De la ignorancia ajena Promoviendo el no vacunarse Mira, que se contagie no le beneficia a nadie Ojalá que de esto que le pasó a él La gente aprenda que la vacuna sí es importante Esa es una buena postura, Ribón Que en tu caso yo sé que es hipocresía Porque es una basura de persona Pero es una buena postura, por ejemplo Oye, que déjeme decirle, eh Ahorita estaba informando aquí Don Joaquín Que ahorita va a haber noticias de verdad Pero Don Joaquín estaba ya informando Que ya falleció la primera persona de Omicron en Estados Unidos Pero vean las características por la que falleció Muy importante Ya le había dado COVID Y no se quiso vacunar Entonces, qué bueno No, no, pero tampoco Es que ese es mi puto, Ricky O sea Pero tampoco estoy diciendo Guau, qué sorpresa Me acaba de llegar una invitación tuya Para festejar la enfermedad del señor Verás que Estamos informando qué sucede, Gabriel Estamos festejando No, pero quita esa chueca sonrisa No, amiga Yo no soy tibio Yo no soy tibio Sí, eres un tibio Yo no, yo sí festejo que la gente que no se quiere vacunar Se vacune Porque ahí está la solución No se la quieren poner Que se los cargue el payaso Que se salven Que se salven los buenos, mi Elgab Es que eso es ignorancia Por suerte yo estoy aquí, güey Para detener tu ola de maldad Tu régimen de maldad Oiga, pero bueno Vámonos ahora sí con el régimen malvado de la vida Y es que fíjese que hoy en la mañanera Y desde la comodidad de su hogar O sea, el Palacio Nacional No se nos olvide que hay alguien que ya lleva tres años Viviendo en Palacio Nacional Me gustaría saber quién duró más tiempo en Palacio Nacional Después se lo diré Pero bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador Sostuvo que los ciudadanos Pueden realizar la consulta de revocación de mandato Si es que el INE se niega a hacerla ¿Cómo ven, eh? Esto está Es una locura lo que está diciendo López Obrador Que la gente se organice Y vote a mano alzada para la revocación ¿De dónde? ¿Quién va a apuntar? Yo lo siento por el que tenga que apuntar No, yo lo voy a sentir por el que tenga que poner las copias, mi Elgab Oye, a ver Le encargo 30 millones de copias de este papelito, por favor Imagínate No son 30 hojas, los divides allá en 8 Lo haces de reversa Ándale Ah, mira Tú eras el jefe de grupo, ¿verdad, Osvaldo? Yo de grupo de varios quermeses, señor El de, ¿cómo se llama? El tesorero, eras el tesorero Mira, esta ocurrencia de López Obrador Fue porque ayer el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba Bionelo Señaló que hay quienes no saben Cuáles son los costos reales de una revocación de mandato Y así explicó paso a paso por qué la consulta cuesta 3 mil 830 millones de pesos Subió a su cuenta de Twitter una infografía que ustedes pueden consultar ahorita Hermosa Hermosa Detallando por qué necesita el instituto esa cantidad de dinero Y la mayor parte, no, la mayor parte del dinero es para contratar capacitadores Y para imprimir materiales e instalar mesas de casilla Si no supieron ni escuchar al señor cuando estaba dando sus ideas ¿Tú crees que se van a poner a ver números? No, no, no Van a sacar títeres Se van a poner ellas a sacar títeres No, pero es que esto le da una respuesta muy clara y muy contundente a los que dicen Quieren ese dinero para ellos No, no, no Ese dinero no va para bonos de los consejeros No va para trabajadores ahorita del INE Es nada más para imprimir el material electoral Instalar mesas de casilla Contratar capacitadores Que se necesitan sí o sí O sea, no hay de otra O sea, y alguien tiene que poner la gasolina para llevar el material a la sierra de Chihuahua A Mérida, a Tijuana Se tienen que volar las cosas A ver, esto cuesta Esto cuesta y es una realidad Pero le están sacando raja política Porque como ayer le decía Ayer le platicaba Le platicábamos, señora bonita Si usted al marido le acepta un peso menos La próxima quincena le va a dar un peso menos No le va a dar dos pesos más Pero el INE Pero le están quitando al INE siete pesos Entre seis y siete pesos Ni tú ni yo, seis punto cinco Pero además le está diciendo con esos tres Prepárate la cena de Navidad Y ve por toda la familia Y compra los regalos O sea, no hay manera de que les alcance Y paga la luz Va de nuevo, el INE tiene que instalar las mismas casillas Que en la elección federal anterior Actualizadas al listado nominal O sea, un poquito más No es posible que lo hagan sin dinero No se puede Es que cree que como le funcionaron en esas campañitas ¿Te acuerdas cuando ponían sus tingladitos Con ahí, con sus carpitas Y dos señores ahí recolentando Cree que eso es una Con eso es suficiente Y no funciona Si una elección real Bueno, mira AMLO por el momento Confía en que ya el INE Sí realice la consulta de revocación Con los tres trinches pesos Que le dieron Este Y sostuvo que la esencia de la democracia Es el ciudadano que quiere ejercer sus derechos Y no las instituciones, señor Sí, híjole O sea, las instituciones No manche No manche No manche Las ideas de la gente Como si el INE no hubiera sido Una conquista de la izquierda mexicana O sea, ya ninguneándolo Como si no fueran los expertos En organizar elecciones Ahora no No los ocupamos Bueno, pero mire Mientras son pedazos son manzanas El INE ha identificado anomalías En casi el 20% de las firmas Para la consulta de revocación de mandato Sin embargo Se agota el tiempo Para concluir la recolección Perdón Ya estamos a unos días Me parece que quedan Pues quedan 3, 4 días, ¿no? Para el 24 Si no pueden hacer Ni las firmas Ni las firmas pueden hacer ¿Qué les hace creer Que van a poder hacer con la revocación? Espérate, espérate Si pueden con las firmas Nomás deja que nos cuente Ribón ¿Qué es lo que encontraron En estas firmas? Ahí te van La mayoría de las incidencias Son la presentación de fotografías No válidas del ciudadano Y las fotocopias Se han detectado fotografías De objetos Sillas Mesas Y hasta de un perro Sostuvo que hay casos El INE En los que un ciudadano Entrega más de una firma Homónimos O personas difuntas O sea, ya Este es el ciudadano Que me firmó Y sale ahí ¿Cómo se llama? Pancho Apellido Lais Sí, ándale El Panchucho El Panchucho O sea, a ver Sillas 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 O sea Los señores No son buenos Tomando fotos Eso También se tiene que capacitar A la gente de eso Por favor Sí, sí Si no van a fotografiar Puras papadas Ahí Sí Bueno Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que la revocación De mandatos Sí se va a hacer Creo que A ver ¿Qué es lo más fácil? Van a terminar Soltando la lana La Suprema Corte O el Tribunal Van a decir ¿Sabes qué? Pues sí tiene que ser La misma lana Y ¿Sabes quién perdemos? Nosotros Nosotros Porque hoy En estos días Ya te va a llegar El SAT Diciendo Oye Acuérdese que Le podemos expropiar Desde el buzón Por si usted no paga Podemos expropiarle Sus propiedades Desde el buzón No quiero ahondar en eso Porque es Navidad Mielgave Es Navidad Yo ya hice mi cartita Palsanta Tiene que llegar Palsatta Palsatta Exactamente Palsatta Que ya viene Y va a venir Por todo lo que hay Hasta debajo del arbolito Mientras nos vamos Un pequeño corte Señor abuelita No se nos vaya Regresamos Con unas bonitas menciones Unos bonitos comerciales Y más noticias De Eduardo Berastig En la Radio de la República Ya estamos de regreso En Facebook Live Déjenme me voy conectando aquí Ay Es que oye Déjenme recordar Estoy viendo por todos lados El tráiler de Deportología ¿Eh? Qué cosa Oye Qué padre Qué emocionante se ve Sí me dio Así cuando lo vi Sí me dio emoción La neta Está buenísimo Como dicen ellos Aunque ya no está Está buenísimo Pero está buenísimo No se lo pierdan ¿Cuándo sale Os? Mañana a las once ¿No? Perdón Estoy abriendo el Facebook Sale el jueves A las once de la mañana Jueves once de la mañana ¿En qué canal? En el canal Youtube.com Diagonal Deportología Sí No lo vamos a utilizar En El Pulso Para que alguien lo vea También o no Ah también Si el patrón lo acepta También lo subimos Al canal En El Pulso Que se monetice Pon tú que le lleguen Hoy unas donaciones Pues no le preguntamos Ya no le preguntamos Ya son todas fregadas Las que se ponen ahí Acá dicen Eduardo Sí que Quiere ver ganar su ideal Dice Luis Antonio Guau Guau Finísima persona Luis Antonio Finísimo Luis Antonio ¿De qué hablará? No lo sé Vaya Mejor que haya chisma de la república No espérense hasta el viernes Oye Enrique Moreno Por favor Por favor Me pidieron Que le pidiera a usted A su vez Este Que le mande un saludo Hasta Honduras Ángel Murcia Por favor Que es muy fan De 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 la radio De la república Y es Joto ¿Por qué nos está pidiendo Saludos si es hombre? No diga eso No diga eso No diga eso Yo para mandárselos con beso Mándaselo con beso Mándaselo con beso Mándaselo con beso Mándaselo con beso ¿Por qué ustedes discrimen? ¿Qué tal si me dice? Oye, ¿quiere un big pic? Se lo mando también ¿Qué tiene? Sabemos que por eso No hay problema Ricky Pero Mándale un saludo Ángel Murcia Hasta Honduras Ángel Murcia De Honduras Vámonos Ah, también a Verónica García Yala Que es su cumpleaños Un saludo por ahí Felicidades ¿Cuántos cumple el GAP? No tengo idea No preguntas Es de mala educación No El GAP nunca pregunta La edad ¿Para qué? No, ya no preguntan Si vienes bravo Aunque sea Aunque sea pregunta Si son mayores de edad No quiero el problema Es mi propósito De año nuevo No quiero andar inventando Que te dio el coronavirus Porque andas en la grande En la sombrilla Otra vez pasando Navidad En el Torito Otra vez en el Torito Y el GAP Ya no quiero Esa ya no me gusta Acá dice Sheila Franco Los escucho desde Francia Y nunca me pelan Ah, pero no Ah, bueno Uh, la, la O sea Perdón por no hablar francés En Navidad ¿Por qué vienen de malas? ¿Por qué son el GAP? Que por qué no dejamos Que salga Chumel No, sí un montón de ganas Que tenía Chumel De conectarse Sí, güey De hecho fue Fueron tres volados Los que hicimos Y los tres perdió ¿Cuál es la posibilidad? A ver, a ver si A ver si mañana se conecta Todavía anda ocupado el señor Pero Ah, acá fíjate Sí, se nos fue esa noticia Que aprobaron el matrimonio igualitario En Guanajuato Felicidades Como siempre Este A toda la comunidad LGBT Y CQQQ Que sus derechos Están más fuertes que nunca Y que ya no están discriminando A los Jotos Perfecto Es algo que LGBT momias A todos Un abrazo Este ¿Cuándo regresan de vacaciones? Bebetón Y nos vamos No nos vamos Estás viendo Que el Gabe está vomitando De aburrimiento Y cuando regresan De vacaciones Ya me estás Añando la nariz Güey De puro De puro perro Aburrimiento De inventar noticias De donde chingado sea Ahorita ya me va a servir Ya un fuertecito Mi el Gabe Güey Desde las 7 Me enseñaste Me mandaste una foto Ahí con tu Decía Chocomil Tu vaso Güey Pero echaba burbujitas Chocomil José Cuervo Estoy muy contento Porque después de 3 largos intentos Por fin le pudo Le pude ganar a Cintia En el Pokémon Brilliant Diamond Y soy campeón Pokémon Me desvelé hasta las 3 de la mañana Y era porque no podía ganar Cintia es una persona O un Pokémon Es No Cintia es la La campeona Es el champion Pokémon champion Estás ahí midiendo Ahí No Si tú Un tirote Un tirote Dice Ricky Saca los Yetis Ya para el regreso Recuerden No se van a vender en línea Ah Dios Tenemos que hablar ahí Para los vasos Ah no has hecho el encargo No No Los Yetis Los Yetis ya Y mi Yeti Ricardo Moreno Que me ibas a guardar Pues no ha sido No fuiste Fuiste el jueves Fuiste el último día de trabajo No Ahí se repartieron Se repartieron los arcones Y se repartieron los vasos Los arcones Que no hayan ido Dile algo Ribón Traía el paté No porque Porque si voy a hacer un pedido Al rato de Vinoteca Entonces Ricky Todo muy bien Yo voy a Yo voy a Yo voy a ir hasta la boda Güey Y si ustedes ni los han invitado A mí ya me invitaron Sí Ya nos invitaron Yo sí iría Yo sí Vamos a lanzarnos Güey Transmitimos en vivo ahí Qué chingada No deja transmitimos en vivo No sabe La que van que se echan los calzones De esta mujer Órale Que nos invitan Yo no sé qué tanto Esto es tan bueno Que nos invitan a algún lugar Sí Estamos de regreso señora Bonita Le decíamos antes del corte Pues que no hay noticias No hay noticias No hay mención Fíjate 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 Como hasta los patrocinadores Ya están descansando Nos dieron la espalda Nos dieron la espalda No está bien Ya se han de estar sirviendo su ponche Como ustedes Espero que lo está haciendo señora Bonita En la comunidad de su casa O si es usted de trabajadora Pues que le sea leve Y que ya la dejen salir temprano Pero vamos a intentar seguir con las noticias Ya nos quemamos la de Verástegui Ya nos quemamos la del INE Ya nos quemamos la del INE O sea Somos el INE estirando el gasto A ver de dónde sale algo Para rellenar aquí Exacto Bueno vámonos ahora sí Te tengo una buena Te tengo una buena Claudia Sheinbaum Con la necia Agarrando la necia Como tía borracha A ver desarrolla Mira La gente le pide Por favor señora Por favor Voltenos a ver a Ciudad de México Si se acuerda usted Que es jefa de gobierno Que hubo un tiempo En el que Ella despachaba aquí Pero es precandidata Iba ganando las encuestas Pero todavía tiene chamba Es como Osvaldo No wey no terminaba Lo de pulso Ya estaba de portología Y de Multitask Lady multitask Lady multitask Bueno A la señora le preguntaron Que 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 si se iba a Pues no sé A tomar en cuenta Esta onda del Omicron Y Para mandar al semáforo rojo Le íbamos a calmar Al semáforo y todo ese asunto Dijo que sí Dijo que en él ¿Cómo que no? La señora dijo que no wey Dijo que no Que primero lo que deja Y después lo demás O sea Oye Pero Pero espérame Espérame ¿A poco se atrevieron a contradecir A lo que dijo la OMS Donde emitió una recomendación De Europa De cancelar las reuniones navideñas? ¿No le hicieron caso? ¿No escuchaste a Gatell? ¿No escuchaste lo que dijo Gatell? No Gatell dijo justamente Eso que acabas de decir La recomendación de la OMS Es para Europa Aquí en México Podemos seguir festejando Oye Que se preocupen en el primer mundo Eso dijo Los festejos navideños De este fin de semana Que ya sabemos Que se nos atraviesa La Navidad Y la Nochebuena Por aquí No se verán afectados Dijo Claudia Sheinbaum Pese a que ya hay registros De casos de la variante de COVID Esta de Omicron En la capital del país De quien ella está muy pendiente En estas últimas semanas Como todos hemos visto Así que dijo que no Que no se va a cancelar nada Hablando de gente estúpida En redes sociales Como verás Y que era un promotor de antivacunas Está esta corriente Que yo he leído mucho También que dicen Que ya nos encanta el encierro Que la correctitis Es ahora querernos encerrar Por todo tipo Nueva Zelanda O sea Entonces hay Quienes defienden la postura De la jefa de gobierno Que dice Ya llevamos dos años Los que se tienen que ir Que se vayan De todas maneras Ni tenemos vacunas Ni hospitales Déjenos abrazarnos Pero no reviente la economía O la otra Es que nos tenemos que seguir Cuidando entre todos Más allá de las medidas básicas No estoy poniendo Sinceramente A mí me dio Me dio escalofrío En el cutis Lo que dijo Este El doctor Tedros O sea Híjole güey Si sentí Si sentí Medio gachito Eso de que Bueno vamos Pidió que Pidió que se cancelaran Las celebraciones Este De Pues de navidad Y año nuevo Pero lo dijo De un modo De un modo Muy Muy Es mejor Cancelar una fiesta Que tener más muertes Algo así Y fue como Como lo fraseo Y es que Apenas están estudiando Perdón Riboncito Realmente lo que dijo Es cancelar las celebraciones Ahorita Y celebrar la vida Mañana Es mejor Que celebrar hoy Y estar de luto Después Como que llega más Cuando lo dicen Con poemas ¿No? O sea No 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 Absolutamente Fue Fue Hollywood Creo que era Will Smith Güey Suena como a Ricardo Arjón A eso No Era Will Smith Caracterizado Si algo dice Will Smith Yo le hago caso Especialmente En mi vieja Me puso el cuerno A ver Vámonos por el principio Recomendaciones Básicas Vacúnese Póngase Tapabocas Lávese muy Frecuentemente Las manos Evite En la mayor Manera posible Salir a Aglomeración Yo entiendo Que Que hay que ir al centro Pero no vaya el 24 En la noche No vaya el 24 En la tarde A comprar Que se nos olvidó Planese Vaya a lugares Ventilados Dentro de lo posible Yo entiendo Si ya encargaron Si ya encargaron La cena de navidad Y si tienen que juntar Todos Pues en medida de lo posible Hágalo en el patio Conserve la distancia Que se mueva Abre las ventanas Hace fresco Pues póngase Una chamarrita Y la familia nuclear La familia nuclear Que invitas a toda la cuadra Primero una posadita Vamos a arrollar al niño Quiere ser mi comadre Demuéstrame que quiere ser mi comadre Los peregrinos Pues con tu familia nuclear Haces varios personajes Eres de Chihuahua Debes de tener como 70 primos Riqui Por eso Pero si ya es la última navidad De uno No quiere uno No digas eso Riqui Moreno No ve Por qué No te metes esos niveles Me pregunto Mielga Me pregunto Pero vea Alguien dijo La Claudio Tachemo Que no habrá suspensión De actividades Pero como siempre Vamos a ser muy responsables En caso de que viéramos Que aumentan los contagios Y hospitalizaciones Haremos Todas las orientaciones De la población O sea No va a ser nada Pues es que Están siguiendo El esquema Que siempre han seguido Ya cuando estén Los hospitales saturados A lo mejor Consideran Mandar el semáforo rojo Pero hasta ese momento Pero no porque viene La revocación Después de la revocación Después de la revocación No Pero hasta abril Para ese entonces Ya Por eso no quieren pasar A semáforo rojo Porque entonces No pueden andar Los servidores de la nación Recolectando fígur Así es Y mira También hablando De este tema Del Omicron Hugo López-Gatell En la mañana Informó que en la Ciudad de México Se tiene un registro De 16 casos De la variante 16 Pero acuérdense Que la Omicron Viene más contagiosa Que la Delta Es más contagiosa Pero Es menos agresiva Por decirlo de alguna manera Se brinca más rápido Pero la Delta Pegaba como Como marihuana de Canadá Y tomando en cuenta Que apenas Lo están estudiando todo Como la Justin Bieber Como un churro de Coyoacán Como la Justin Bieber La Acapulco Golden La que sí pega La Justin Bieber ¿Qué es eso? Seguro Oiga, sí Hablando de canadienes del frío Déjenme decirle Que si usted hoy sintió el fresco Y siente que le amantes No me mates Las noticias del mañana Es que Esta sí se ha hecho a perder Hoy el gap Hoy la tenemos que decir Ya que señora bonita Hoy arranca El solsticio de invierno Es decir Estamos en invierno Y va a oscurecer Más temprano Dios Wow Oiga, por favor Párenle las prensas Por si usted Por si usted va pasando Y dice Ah, chinga Como que Son las cinco Y está más oscuro Vámonos señora bonita Vámonos Por favor Van a apagar la luz Más temprano Nosotros tenemos que irnos Pero nos vemos mañana En punto de la una de la tarde Lo dejamos ahora sí Con información de verdad Calificada de don Joaquín López Dóriga Le decimos Don Joaquín Ya por favor Compártenos las noticias Ahí dile a tu jefa de prensa Que nos mande las notas Porque ya sabemos de qué hablar Adiós Ya estamos en Facebook Live Bueno, los LOLs No faltaron Mierga Eso sí Es nunca La Justin Bieber Así le decía Dice Angie Ortiz Gab, vamos a arrullar al niño Es la Ángeles Ah, te debo Te debo tu Luego te lo pago ¿Qué le deben? Elabora Gab No, a los que les importa No, no va a oscurecer Más temprano Hoy el día y la noche Duran lo mismo No, Héctor Damián No Ese no es el solsticio de invierno Ese no es el solsticio de invierno Chau Pero está bien Y hasta temprano termina No, no, pues no Dice Gracias por mi saludo Verónica García Ayala Con mucho cariño Dice voy llegando Y ya se terminó No, pues que es a la una, mija Si viene nevadas Como el año pasado Sí, eh Va a estar bueno el fresco Eso no se pone rudo en enero El año pasado nevó allá en Chihuahua Sí, güey No, pero nevadón, cabrón Nevadón, eh Ahí estaba yo Y sí Vuelta viene en frente frío Bueno, acá en el sureste viene en frente frío A ver qué Pero en frente estuvo de playera Pero ya ni se siente, no güey ¿O qué? Esto es frente frío, carnal Esto es frente frío Nada Sí, o sea, calcetines Dice Enrique ¿Cuándo hay cambio de horario, Ricky? Pues hasta Hasta marzo, ¿no? Marzo y octubre son Ay, qué bueno Ya voy a buscar chamba Cuídense Bueno, pues buena suerte Ya está nevando No, pues seguramente Ahí en la sierra en Chihuahua Ahí ya Ya debe estarse llegando Dice Que si Que cuando cae nieve es blanca Pues sí, Raúl Como tu techo Oh, son las noticias Rojo Hola, voy llegando Paulino Servín Oigan, bueno Pues vámonos ya Porque mañana Mañana le recuerdo No voy a venir Ahí para que Pues Híjole, ¿qué haremos ahora? No Buen viaje, güey Y te acabaste la del solsticio Chingados Chingada, más me necesito A quemarte mis notas No, es que la del solsticio Sí era Pero el viernes, sí Pues ni modo Es que era el solsticio Ya que pasó El viernes, sí El viernes, sí Sí Y el jueves Lo voy a intentar Ah, el jueves No, el jueves también No seas mamón Por eso, por eso A ver, a ver Creo que son dos horas menos allá Si me estoy apenas levantando Acá me levanto Cuenta conmigo Cuenta conmigo ¿Pero quieres ayuda para el guión? ¿Quieres que los haga otra vez yo todos? Dale Bueno Sí, estaría bien O vas a escribir tu primer guión del 2021 Uno más dos, mielgab Dos Dos te pido Dos te pido Oigan, bueno Muchísimas gracias por habernos acompañado Ya saben Si les gustó este contenido Pártanlo y recompártanlo En todas sus redes sociales Yo soy Ricky Moreno Ahí está Osvaldo Casares Ahí está Ricardo Rimón Ahí está Gabrielo Meivi Ahí se fue Uriel a apagar la computadora Y le decimos adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!